¿Qué es lo que se llama Carlos Pellegrini? La Avenida Estudacional Luján, Carlos Pellegrini, Constitución, Lorenzo Casella, Avellaneda, o sea, todo lo que es del hospital hasta la basílica queda despejado de las líneas de media distancia. Pero no se tiene en cuenta, digamos, más allá que se argumenta, bueno, favorecemos a la gente que vive en el sector este de la ciudad, no es cierto, Barrio San Bernardo, Zapiola, es cierto, los colectivos de media distancia quedan más cerca de ese sector del casco urbano. Pero hoy en día mucha gente, muchos usuarios para tomar el colectivo de media distancia combinan con el colectivo local, todo lo que es el núcleo, digamos, Humberto entre San Martín y Mitre, que es donde está la mayoría de las paradas de los colectivos de media, que es donde vemos además que es donde sube la mayoría de los pasajeros, la gente que viene al centro, y todo lo que genera, digamos, el movimiento del transporte público en el corazón de la ciudad. Se quiere sacar a los colectivos de media distancia y después replantear los recorridos de las líneas locales, sin tener en cuenta una serie de cuestiones como, por ejemplo, la seguridad, de la ciudad, lo cual no es un tema menor, el hecho de sacar las líneas locales, por ejemplo, Almirante Brondia y Tuzango, también aleja a la gente que usa el colectivo, a la madre que viene con su bebé, el día de lluvia, entonces, al que viene el colectivo lo tiramos dos cuadras más afuera del centro, bueno, que camine, que se moje. Y por otra parte, también está el tema que esto se habló en las reuniones, del horario nocturno, porque las líneas locales, después de las 22 horas, dejan de operar y mucha gente, sobre todo lo que son los barrios cada vez más populosos, los Laureles, Valle Verde, los Paraísos, que usan el colectivo de media distancia, que si los sacamos de Mitre y San Martín, directamente, la gente que, insisto, viene a aquellos barrios, la que trabaja en el hospital, o la que va al hospital de noche, ya queda completamente sin el servicio. A mí se me ocurre que estamos queriendo, por lo menos yo no, pero me parece que se está intentando compensar a los operadores del estacionamiento medido con, digamos, el imprevisto, que vino la orden del Gobierno Nacional, de hacer la peatonal, el operador de la UTN, yo no digo la UTN, porque atrás de la UTN hay un operador, hay algo, si se quiere, un poco siniestro. Y tenemos que compensarlo de alguna manera porque se nos viene el juicio. Lo que nosotros anticipamos acá cuando nos obtuvimos de votar la autorización para la peatonal, en definitiva era anticiparnos a que se viene un juicio, porque de un día para el otro un contrato no se puede, digamos, pisotear y decir, bueno, de 800 espacios ahora tenés 100 espacios menos. Eso no se tocó, no se negoció, no se habló, y hoy quizá con esta medida, perjudicando al usuario del transporte público, se quiere compensar a los operadores de la UTN. Amén.